RAN 1500 SLT 4x4 incorpora también en la pantalla táctil de 8 pulgadas cámara de retroceso ahí estamos retrocediendo y está indicando si tengo algo atrás que me vaya con el que pueda chocar ahí dirige, estoy moviendo el timón hacia otro lado y ya me estoy yendo hacia adelante